¡Suscríbete al canal! Si usted supiera en realidad cómo me siento Cuando me habla del amor de esa manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Mire señor Si usted supiera en realidad cómo me siento Cuando me habla del amor de esa manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Pero no, usted quiere que lo abrace, que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero yo, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena esperando por su amor Pero no, usted quiere que lo abrace, que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero yo, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena esperando por su amor Escombro 90.7 Este señor No se merece que lo adore y que lo quiera Se ve muy claro que juega con el amor No me respete por favor de esa manera Yo no merezco ser objeto de pasión Usted señor No se merece que lo adore y que lo quiera Se ve muy claro que juega con el amor No me respete por favor de esa manera Yo no merezco ser objeto de pasión Pero no, usted quiere que lo abrace, que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero yo, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena esperando por su amor Pero no, usted quiere que lo abrace, que lo abrace, que lo abrace y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero yo, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena esperando por su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!